Eduardo Palombo, ¿cuáles podríamos decir que son los principales objetivos del Consejo Argentino de Boxeo Profesional? Tenemos como objetivo ahora promover el boxeo amateur en los barrios, empezar con los campeonatos de actitudes para descubrir las nuevas figuras del boxeo. Son campeonatos que cuentan con chicos entre debutantes, entre 4 y 5 peleas, y que se vaya renovando todo el tema amateur para que después pasen la profesionalidad.